Expresamos nuestro total rechazo a los atentados que sufrieron miembros del FMLN este 31 de enero 2021. Ninguna muerte y ningún acto de violencia debe quedar impune. Las juventudes salvadoreñas hacemos un fuerte llamado a todas y a todos los partidos políticos a cesar el odio y la violencia para que generemos una verdadera cultura de paz y tolerancia. Al Fiscal General de la República para que realice una investigación profesional imparcial que ayude a esclarecer los hechos suscitados. Al Tribunal Supremo Electoral que sancione y regule las campañas de confrontación y de odio. Al Presidente de la República procurar la armonía social, conservar la paz, la tranquilidad y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad cumpliendo el artículo 168 de la Constitución. Que el fanatismo político no anule nuestra empatía. Que no sea una excusa para cometer actos de odio y violencia que atenten contra la vida y la integridad humana. Ninguna persona debe ser sacrificada ni violentada por tener una afinidad, gustos o creencias distintas a la tuya. Evitemos normalizar, ejecutar o aprobar la violencia en cualquier contexto. Por un país en violencia y una campaña con propuestas y no con ataques. Queremos un país mejor para todas y todos.